¿Cuánto tiempo que no venías a Televisión Nacional? No tengo memoria, pero por lo menos unos 30 años. ¿Por lo menos 30 años? Yo comencé acá en Televisión Nacional de Chile. ¿30 años? O sea, comencé haciendo teleseries. Porque la verdad es que cuando partió mi profesionalismo, digamos, fue en Televisión, al lado, en Canal 11 en aquella época, con música joven. Y luego, Herbal Rosano, padre, que era un director brasileño... ¿Padre de Herbal Abreu? Sí, un gran director brasileño, director de la Red de Globo del Brasil, me vio en Televisión y me mandó a llamar. Y ahí comencé haciendo teleseries acá. De hecho, mira, tenemos una imagen tuya en La Represa, siendo muy lolita. Joven. Mira ahí, ¿cuántos años tenías? Ay, nada. 18, 19, si es que... Mira. Era menor de edad. ¿Esta fue tu primera teleserie? No, la primera fue El Juego de la Vida. Perfecto. Esto es La Represa, ahí con Bastián Bonhoeffer. Ni me acuerdo. Aparte veo re mal, así que... Pero sí, eres tú, créeme. Soy yo, soy yo. Podemos dar fe de ellos. Qué bueno. Qué notable, mira. Bastián. ¿Qué recuerdos tienes de esas primeras incursiones? Porque tú has hecho muchas cosas en televisión. Leíste noticias, condujiste programas, estelares... Inventé en Paraguay la mañana. Trabajé en la televisión paraguaya también. Pero qué recuerdos tienes de esta época, de la época de las teleseries? Bueno, partimos por lo amargo o partimos por lo... Como tú quieras. En principio no fue cómodo, porque los actores, que eran actores de teatro, incluyendo a Bastián, se tiraron en contra mío, de que yo empezara a actuar. Porque Val me había visto en lo que te conté de Canal 11, en el programa de Música Joven. Entonces me hizo una prueba con la Marcela Medel, amorosa a ella, le mando un beso cariñoso, porque se portó súper bien como actriz ella, conmigo y humanamente. Y me hizo... me citaron a Chilevisión, a Chilefilms, perdón. Me invitaron a Chilefilms a participar de una escena. Me hicieron grabar una escena con la Marcela Medel y Herval Rosano me dice desde el micrófono del director... Eh, huevona, no he visto nada más malo que vosotros, ven por acá. No he visto nada más. Eh, huevona, me he dicho, huevona, no he visto nada más malo que vosotros, ven por acá. Y fui, pues, yo lo entendí, me sentía... me dio una vergüenza terrible, porque no era... no estaba en mi... no sé, estaba por lo visto, porque además lo hice. Pero fue sorpresivo, fue todo así... siempre ha sido toda una sorpresa, como esta grata sorpresa de venir acá. Y... bueno, fui y estaba Sonia Fuchs, yo no sé si tú la recuerdas, que era la productora general de teleseries y qué sé yo, y me hicieron firmar un contrato al tiro por capítulo. Y mi personaje primero se llamaba... el primero que hice se llamaba Carolina. Así que yo era Carolina durante el día y durante la noche, Pilar. Y grabábamos desde las ocho de la mañana hasta la hora que fuera de término. No teníamos horario, porque se grababa según los set. Se grababa capítulo uno, capítulo cinco, todo. Cuéntame, Pilar, y esto, tú dices que los actores como si se fueron en contra tuya, ¿y cómo sobrellevaste esto? Bueno, Herbal me protegió mucho. Herbal el día... nosotros empezamos a grabar en enero del 83, tiene que haber sido, o el 84, porque yo estaba... yo ya estaba... a ver... Bueno, por ahí. Y junto a todos los actores, que éramos más de 40 y tanto el elenco, muchos actores, Shlomi Báltima, Consuelo Orsafel, Anita Glesky, Sergio Aguirre, Bastian Bodenhofer, Christian Campos, y así pudo nombrar un montón. No querían que yo actuara, entonces se oponían porque yo no había estudiado teatro. Por lo tanto, decían que yo no podía actuar, que yo era una modelo, nada más. Y Herbal les dijo el día antes, o sea, un par de días antes de salir al aire, que fue en marzo, y llevábamos ya dos meses de grabación, que aquel actor que no estuviera de acuerdo con que yo trabajara, se retirara de la teleserie porque él lo iba a echar. Ah, está bien. Porque éramos un equipo y el equipo no se traiciona. Y lamentablemente el día que salió la teleserie, que estábamos todos juntos viendo la partida de la teleserie con Herbal y todo, Shlomi Báltima le hizo una declaración de titular en la segunda de que Pilar Cox no era actriz, qué sé yo, y que estaban en contra. Y Herbal lo que hizo fue subirla a un avión, le cambió el personaje, la llevó al aeropuerto, la subió en un avión y la despidió. Y ella era protagónica. Y como decía yo, bueno, Herbal me hacía entrar al camión de dirección. Y Anita Kleski, yo la recuerdo con mucho cariño, la ya de Lunger también. Los mayores, fíjate que fueron súper cariñosos. Yo era muy chica también y andaba sola, entonces... Tampoco me fue fácil emotivamente hablando. Sí, es difícil porque probablemente uno después vio más casos similares, pero en este momento de la televisión, donde efectivamente los actores eran muy celosos de su campo laboral. Claro. Y eran fuertes. De teatro. De teatro, claro. Y lo que pasa es que ellos eran todos, claro, como una comunidad. Todos se conocían entre ellos y protegían sus áreas y todo lo demás. Ahora, la televisión es otra cosa, no es teatro. Muy distinto, claro. Uno en teatro, yo hice teatro, uno en teatro magnifica para que la gente te vea, el público que está presente te vea, habla con voz mucho más alta. Tiene gesticulaciones más grandes. Gracias por ver el video. Aprenderme en hacer una ocasión en Gracias.